El miércoles de ceniza marca para los católicos el inicio de los 40 días que ayunó Jesús en el desierto y venció a las tentaciones un periodo anterior a la Semana Santa. El tiempo de la cuaresma inicia con la imposición de la ceniza, que significa humildad, penitencia, arrepentimiento. La misma frase bíblica que hoy escucharemos de quien nos imponga la ceniza, recuerda que de porco eres y en porco te convertirás. El periodo cuaresmal es usado por la feligresía católica para la oración, reflexión, cambios espirituales y caridad cristiana para recibir la Pascua. Es un compromiso que tenemos todos católicos, porque si no tenemos oración, caridad y humildad para la cuaresma, entonces nada estamos haciendo, tenemos que seguir orando. Pidiéndole perdón al Señor por nuestros pecados, amar a nuestros prójimos, vivir en paz y aclamar por la paz de Nicaragua. Y amarnos, sobre todo a la familia. Este tiempo de reflexión es para que pensemos en que debemos de unirnos. En oración. En oración, en oración sobre todo. En esta eucaristía asistieron los estudiantes del Colegio Santa Luisa de Marilac, ubicado contigo a esta parroquia. Este año la Semana Mayor inicia el Domingo de Ramos, 14 de abril, y finaliza el Domingo de Resurrección, el 21 de abril. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarequil. Gracias.